¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cuidado, eh, Dani! ¡Hostia! ¡Tepi! ¡Me voy, me voy! ¡Hostia, hostia! ¡Corre! ¡Corre! Gracias por darle al play y leña al mono. En este momento me encuentro en un sitio muy emblemático de Caldas. La torre roja. He venido un poquito para hacer la intro de este vídeo. Nosotros muchas veces, cuando grabamos, no siempre subimos los vídeos. Ya lo dije en el anterior. Como no tenemos la intención de subirlos, pues no se hacen ni intros, ni despedidas, ni nada. Luego toca, pues, escaparme yo un ratico y daros un poquito de introducción o de finalización del vídeo. Bueno, pues queda bien, ¿no? Decir hola y adiós. Que no cuesta nada. Hay muchos que graban ruta, ruta. No es nuestra intención. O sea, nosotros podríamos estar subiendo vídeos semanales de rollo, ¡pum! ¡On board! Y ten por cuenta que nosotros grabamos tres. Tony, Dani y yo. O sea, podríamos multiplicar por tres todos los vídeos. Desde una cámara diferente, toda la ruta y arreando. Pero no, ya como digo, no es nuestra intención. Ni lo será. Nada, simplemente es lo que hemos dicho siempre. El estilo de ruta que hacemos, que son más bien trialeras, senda muy cerrada... No dejan de ser muchas veces el hilo de las lluvias torrenciales. ¿Vale? Entonces, bueno, como bien digo, lluvias torrenciales que vuelven a su sitio. O sea, el que intente evitar esas cosas no entiende la naturaleza. Entonces, pues lo mismo que hoy pasamos y está de una manera, después de unas lluvias bastante intensas, puede ser otra cosa. Y estos dos vídeos, que fueron el mismo día, va de eso. De rutas que se hacían bien. Bueno, un poquillo así con el culo prieto. Bueno, pues bueno, hay siempre algún pasito, pues que la naturaleza, con sus lluvias y su sequía, te lo puede modificar y te puede llevar algún subtico. O no. ¿Vale? Venga, disfruta un poquito del vídeo. Ni likes, ni suscríbete, ni todas estas mierdas. No vamos por ahí nosotros. ¿Vale? Disfruta del vídeo. Buenos días. Soy el último, ¿eh? Buenos días, tranqui. Soy el último. Esta zona se ponía curiosa, ¿eh? Hoy vamos a grabar cositas técnicas de subir. Hostia. ¿Eso ha sido tope? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Es que cuando son tan cortadas... Uf. Aquí te puedes dejar el cambio Rápidamente Venga ahí Sí ¿Se puede? ¿Seguro? Bueno ¡Hostia! ¡Te pica! ¡Me voy! ¡Corre! ¡Corre! Ya está, ya está Ya estoy Coja a Toni, coja a Toni No, no, ya estoy Yo lo he dicho No hombre, íbamos a pasar Lo que pasa es que me he atrancado Lo que pasa es que he empezado esto ¿A irse para atrás? ¿A irse para atrás? Digo ¿Y tú sabes que yo volcar para atrás? Es joderme las cervicales Uy, ya empezamos con las lianas Me cago en Le he cogido yo el pánico a todas A todas las colganderas, ¿eh? ¡Hostia, nene! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Me voy para atrás ¡Voy! Yo es que Yo es que voy para atrás como los Como los bolonchos Se te pone la patata A 200 Estaba pensando en En el esmoche Joder Vamos para allá Vamos para allá ¡Uff! ¡Va a ganar, señor! ¡Qué calentón! Matotto ¡Uuuf! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bua! ¡Cómo está esto! Niño Joder Me he reventado vivo, eh Pero vamos a hacer A ver cómo está Después de la lluvia Tiene que estar bonita La verdad es que de aquí hay unas pistas, tío Chulas, chulas Sí Ostras Como siempre Como siempre, ¿hay hueco? Sí, la piedra es que no se ha movido No, si es que la tierra se haya ido Yo creo que lo malo está debajo Es la serpiente aquella cabeza que ha hecho un río de piedra Que ya habrá corriendo para abajo Sí, aquí es subirse así un poco a la losa y ya está No, que el kit de la cuestión es subirte a la piedra Sí, yo te digo que el kit de la cuestión es subirte un poco a la piedra Ah, sí Y luego ya te viene el plano Y ahí Por ahí La pared de la muerte Que hoy no la vamos a hacer Porque Bueno, es que la pared de la muerte solo tiene eso Luego la Lo que sigue no tiene nada Y es muy cortita Preferimos La castellón Subir por allí Y acabaremos en castellano Y allí Cervecita Ahí vamos La banda sonora Luego 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 ¿Qué? Se ve como se ha puesto eso Sí, ¿no? Sí, pero donde está Y eso de que la vista se va Donde pone la vista Va la bici Como vaya espinando para abajo ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Buah, buah, buah! Estos son tus amigos ¿Eh? Escucho música Sí, viene por ahí la musiquita Eso de tus amigos, ¿eh, Toni? Los rascarrascas Que las motos a veces hacen cosas buenas Y cosas malas Es como todo En la vida Madre mía Vas a ir Apretando el culillo ¿Eh? ¿Dónde estaba el tiparraco? El chaval aquel Estaba ahí mirando Míralo allá arriba ¡Hostia! ¡Ese se ha quedado esperando A ver por dónde asomamos! ¡Hostia puta! ¿Dónde está el tío? No veas que desnivel ¿Eh? Claro, si se ha dicho Digo, mira Desde ahí Digo, lo que vemos El paso ¿Se le ve? ¿Se le ve allí? En la esquina Sí, se ve un palín ¡Ahora, arriba! ¡Hostia, mira! ¡Ya te voy a cambiar la música! ¡Aquí está me atabalada! ¡Vamos a ver! Sí, sí, es verdad Sí, sí, es verdad Sí, sí, es musical Sí, hoy llevamos a DJ Dani ¡Hostia, las piedras no ayudan, eh! ¡Hostia! ¡Tírale, Dani! ¡Tírale, Dani! ¡Tírale! ¡Tírale, Dani! ¡Tírale, Dani! ¡Sí, tío! ¡Un agujero bonito, eh! ¡Guau! ¡Ostia! ¡Nada, nada! ¿Por dónde? Por ahí Porque me he parado Porque te he visto muy encima Ya me he parado ¡Woo! ¡Uuuh! 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 Sí, sí A ver si uno va a hacer el derecho a pararte No, pero Podría haberlo evitado Porque me he quedado bien enganchado en el tocón Ahora, ojo con la salida esta, eh! ¡Uuuh! 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 ¡Hostia chiquillo! ¡Uuuh! Hay que echarle por el lado Si diera la rueda como se me ha puesto Casi que hay que ir Sí, sí Casi que Sí, pero aún y eso No, no, ni eso ya has visto Te ha comprimido Hostia puta Qué malestar Yo es que la última vez yo me acuerdo No, no, hay que tirarle por aquí al lado No, por aquí Por la chepa Por aquí, quizás Yo creo que ahora está por aquí así Hostia es que Ahí ha comprimido Otra salvada de la horquilla A este no, a este no la ha comprimido Pero a nosotros Y este que no le quiero tirar Porque digo, si le tiro, claro, como está la raíz No puedo tirarle El problema es que si llegas aquí Ahí por narices la rueda Y luego aquí comprime Suerte que tiene así un poco de salida Es que yo he buscado el trocito bajo de la raíz Yo me he venido aquí a este lado Y de aquí le he tirado un pelín ahí Pero bueno, de todas maneras Hostia, es que pega ahí Pegas un buen Pegas un buen Ahora yo creo que está más bien Para venir en diagonal De hecho, fíjate Que está eso marcado Quizás por ese lado ahora es mejor Ahora es mejor en diagonal Porque por lo menos no se te queda clavada la horquilla Joder, chacho Se me ha puesto el culo prieto Dani, te he visto ahí justo, eh Te he visto justo ahí, eh Otra salvada de la horquilla, tío Ya son muchas, eh A la próxima, mochu ¡Ele! ¡Lo has uso! ¡No! ¡No! ¡Ele! ¡No! ¡Sí ¡IV! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Aquí acordaros de la salida, eh. Ah, está bien, esto está bien. Esto es lo que se ha mantenido en la nave. Sí. Mejor. Pues nada, ya estaría. ¿Pero a dónde es esto que mantéis? ¿Abajo o arriba? No, no. Aquí, aquí. Aquí, a salir a pista. A salir a pista. A salir a pista. A salir a pista te he visto una compresión ahí. De forma ya ha ido justo. Sí. Pues por eso no voy a tocar el aire en la horquilla. ¿Cómo es el aire en la horquilla? ¿Pero tú se me ha comprimido con la horquilla? Y aparte la rueda. Se apaga, pero... No hace falta, que yo ya estoy en modo San Juan. Hoy, hoy, hoy hemos escapado de un par de encerronas, eh. Porque esta última salida a pista... La lluvia, la lluvia, la han puesto la cosa... ¿Cómo es, Dani? El culillo como un diafragma. El diafragma ha hecho... Y... Sí, sí. Pero... Aquí todos critican. Vaya mierda, ¿cómo está? Que si las motos... Que la tienen hecho una mierda aquí, para aquí, para allá. Pero ninguno se ha bajado. Sí. Había un señor... ¿Cómo no se ha bajado? Había un señor... No sé si saldrá en el vídeo. Se ha quedado flipado, tío. Pero... Se ha esperado arriba, donde nos hemos despedido ya para empezar la bajada de... Esa es la Castelló, ¿no? La Castelló. La Castelló. Yo creo que se ha esperado a ver si salíamos o no salíamos. Imagínate... Viéndome poner la música, por donde nos hemos tirado, y ahora yo no daba crédito. Sí. Yo creo que... Yo creo que el muchacho ha dicho... ¿No te cojones? Pues sí, sí. Sí que hay locos todavía por ahí sueltos, sí. Sí que hay locos, sí. Pues nada. El tío diría... ¿Qué coño está haciendo este con el móvil? Sí. Que luego ya habrá dicho... ¡Ah! Con razón. Donde no hay... Pues nada. Eh... Ya pal bar, ¿no? ¿Eh? Pal bar. Sí, ¿no? ¿O qué? Pal bar. Que nos queda todavía un remonte guapo. Agüita buena. No, que coño vaya a correr. Que me caigo. ¡Tira, hombre! Venga, conocimiento. Pero tampoco es para ir recogiendo espárragos. No, no. 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 Tía puta. Se han levantado las piedras. Se han levantado las piedras esas de allí. Tony, tú que bebes por aquí coño, manda una carta al ayuntamiento que arregle neto un poco joder madre de Dios 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 madre de Dios